¿El nombre de usted entrenado? Es Felipe Terrazas, de Sinaloa. Señor Terrazas, bueno, pues antes que todo, pues bueno, ¿cómo va la concentración del equipo de la U15? Pues muy bien, ya la verdad que ya con todas las chavas, son 29 chavas de todo el país, y pues muy ansiosas las chavas, y trabajando fuerte junto con las indicaciones también de Mías, tanto Mías como del asesor Xoco, digo, Gerardo Guzmán, que nos está apoyando su experiencia en selecciones nacionales. ¿Cómo visualiza hoy? ¿Cómo visualiza el próximo año? Pues tenemos el evento más cercano, pues en verano, que es el premio mundial, que sería como el 16, y pues un poco complicado, ¿no?, por el talento que tienen las chavas, y son 29, igual faltaron algunas, pero vamos sobre una línea muy buena con este grupo. ¿Cómo ven la concentración aquí en Ciudad Juárez? Muy bien, la verdad que nos han albergado como si estuviéramos en nuestro estado, ¿no? El apoyo, tanto de Abril García, como también la regidora Rosario, que nos está apoyando en todo. Y, pues bueno, sobre todo, bueno, ¿cómo visualiza el trabajo que están desarrollando las muchachas, no? No, muy bien, la verdad que tanto en táctica como en estrategias, muy inteligente las niñas nos hace trabajar más, porque nos piden de la inteligencia que tienen, nos exigen un poquito más de mover más las piezas en ellas. ¡Gracias!